Que su pareja le dejó, que su pareja le abandonó, no siga rogando más por amor. Contacte a un verdadero brujo, a una persona que de verdad quiera ayudarle, a una persona profesional que le pueda ayudar, así usted esté a distancia. Contácteme ahora mismo a mi WhatsApp, más 57 323 433 4586 y más 57 321 88 2 56 07. Son mis dos únicas líneas a nivel mundial a las que usted se puede comunicar para recibir una asesoría profesional y con materiales de alta calidad. Aquí en un altar, ya sea con mi santísima muerte, con magia negra, con magia roja, con magia blanca, con vudú ancestral africano, con vudú haitiano, con lo que usted necesite, yo le puedo trabajar. ¿Qué necesita? Un pacto con mi padre Lucifer por dinero, un pacto con mi santa muerte para la salud, lo que usted necesite, yo lo puedo hacer. No lo piense más, no sufra más. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. Contáctame ya.